Oye, R.O.N. El Quetzal lo trae parentesco, aquí te va esto No me confunda, soy de Guatemala, donde te trae con pura bala Dale pa' mi barrio, feliz y la barranca, fumando marihuana Me encuentro con cuenta, no hable de más, que acá se le calla Si estadios y con, como globos se le estallan ¡Suscríbete al canal!